Hola, mi nombre es Eduardo y me encantaría ser tu portavoz. Mi familia es de España, Italia y México. He estado viviendo aquí por los últimos cinco años. Mis más grandes pasiones son el box, el fútbol, mi familia y la música de otra. Si te gusta lo que ves, por favor pregunta por mí. De nuevo mi nombre es Eduardo.